Hola, bienvenidos a mi canal, que el señor les bendiga. Hoy les vamos a preparar un rico guisado de jrey con lenteja y champanso. Para la preparación vamos a utilizar carne de jrey, yata lavada y picada. Dos dientes de ajo machacados. Una cebolla picada. Y cilantro. Media cucharadita de orégano. Media cucharadita de pimienta. Media cucharadita de pimentón en polvo. Meneamos. Dejamos hervir. Ya que nuestra carne hirvió, vamos a agregar una zanahoria picada. Una papa picada. Galvancho. Una taza de lenteja. Una sopita casera. Meneamos. Dejamos hervir. Miren que color está cociendo, miren. Vamos a echarle un poco de puerro. Y tapamos. Pues diez minutos más. Y así quedó nuestro plato, miren. De carne de jrey con galvanzo y lenteja. Ya ustedes saben, suscríbanse, denmenla y hasta la próxima.